Lejos de ti Lejos de ti Para toda Argentina Como dice Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque adentro mío llega un gran dolor Tú decidiste no volver Y aquella noche te perdí Desde aquella noche nunca más volví a reír Llevo adentro el castigo de no serte fiel Y ahora que es tarde ya entendí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero a recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Yo vivo en mí Y no puedo más Vivirte en ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Vivir sin ti Y de la capital Y de la capital de los lados del sur Marcando la diferencia entre edad Los Pablo son Pablo son Bacheros Bacheros Bajo el sello Donde ve Reco Reco Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque adentro mío llegue un gran dolor Tú decidiste no volver Y aquella noche te perdí Desde aquella noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no ser de fiel Y ahora que es tarde ya entendí Y te he perdido para siempre Como te digo que me enseñas a vivir Si cada noche me muero al recordar Tu gran amor Dice adiós Ay, tu cariño Dios vive en mí No puedo más Vivir sin ti Ay, mi cariño Hoy voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Voy a morir No hay, cómo duele Vivir sin ti Amor Y porque somos Los Internacionales LFR Los patrones de este estilo Que suene bonito Víctor Moreno Elunes de ti Hoy es una llave Que suene bonito Gracias por ver el video.